Muy buenos días familia de la fe, te saludo en este lunes con el amor de Cristo, deseo que te estén siendo de bendición estos devocionales y que la semana pasada que estuvimos hablando acerca de nuestra identidad en Cristo, cómo conocernos mejor, cómo es que el Padre nos ve y cómo esto va a determinar el amor que tengo hacia mí mismo. Bueno, continuando en esa línea, esta semana quiero compartirte acerca del amor a mi prójimo. Y bueno, sabemos que el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y que el segundo mandamiento es semejante. Dijo Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la semana pasada te hablaba de amarte a ti mismo de acuerdo a la palabra. Y esta semana quiero dedicarla a amar a nuestro prójimo. Se dice sencillo, pero es desafiante. Por eso fue que Jesucristo comentó que de estos dos mandamientos de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo. Se desprende toda, toda la Biblia. Así que esta semana quiero darte algunos consejos, algunas formas de cómo conocerte mejor a ti y cómo conocer mejor a los demás. Y de esa manera tener misericordia y entender mejor por qué somos como somos, por qué tenemos ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Y de esa manera nos podemos tener más misericordia porque nos vamos dando cuenta un poquito más de nuestros dolores, de nuestros complejos, de nuestras situaciones, ¿verdad? Así que permíteme comenzar el día de hoy lunes con Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolerense las faltas por amor. Wow, ¿verdad? Desde allí nos vamos dando cuenta que esto de amar a mi prójimo está desafiante. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Te vas dando cuenta, dice, hagan todo lo posible. Así que nos tenemos que esforzar. Verso 4. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Entonces, como te menciono, toda esta semana la vamos a estar dedicando a esto, algunas herramientas, algunos consejos para que no nos sea tan difícil, tan así como si quisiéramos subir una montaña en un solo día. Vamos a dividirla en partes, vamos a irla subiendo poco a poco de tal manera que cuando nos demos cuenta ya vamos a más de la mitad de la montaña, ¿verdad? Así que el día de hoy nada más quiero crear, dejar establecido en tu mente y en tu corazón que esto es un mandamiento de Dios, que no es opcional, que no es si lo siento, si mis emociones me dicen o no. De hecho, cuando lo meditas y lo estudias en la palabra, ni siquiera a nuestros enemigos debemos odiar. Dijo Jesucristo que amaremos a todos, incluyendo a nuestros enemigos y debemos de orar por ellos. Así que fuera odio de nuestro corazón, ni resentimiento, ni amargura, no tenemos permiso de parte de Dios a ni dar ninguna de estas emociones. Odio, resentimiento, amargura, fuera. Es mandamiento de Dios y aquí lo estamos viendo que tenemos que hacer todo lo posible de nuestra parte para ser humildes, amables, pacientes unos con otros, tolerándonos las faltas y hacer todo lo posible por mantenernos unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Así que te dejo con esto este día lunes para que lo medites en tu corazón y con la ayuda de Dios mañana te comenzaré a dar cuatro áreas para ir poco a poco entendiendo cada una e ir subiendo esta montaña tan tremenda que es amar a mi prójimo. Que Dios te bendiga, que tengas excelente lunes. Te espero el día de mañana. Bendiciones.